¿Qué ha olido el sope? No, claro que sí, me ha olido el sope, me corro a bañarme. Ya te dije que no me gusta que me digas que estás con... ¡No es cierto! Entonces te dejan la baba aquí y huele la baba. Señoras y señores, es un gusto recibirlos nuevamente en esta su casa, ¿verdad? De YouTube, gracias. Ahí están mis ropa cabezas, miren, qué bonita. Y este. Es un gusto recibirlos que hoy, pues, otra vez me toca platicar con mi mamá. Ahora me toca platicar con mi hija. Oye, pero cosas que nunca nos hemos dicho. O bueno, cosas que nunca hemos dicho que la gente no sabe. ¿No? Perfecto, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo qué? Ok, va. Toma, por ejemplo. Dispara tu primero y luego yo. ¿Para qué eres muy buena aparte de cantar y actuar? Ay, pues, casi para... No, no. Soy buena maquillista, peinadora. Me hubiera encantado hacer esto. Me hubiera encantado diseñar ropa. Sé mucho sobre ropa desde 1500, 1400. Sé todo, sé todo cómo se vestía. No, sí, es que sí, es que sí está padrísimo. O sea, sí eres muy buena para eso. Ok, algo... Yo sé algo de ti que la gente no sabe. A ver. ¿Te duermes con la tele prendida todas las noches? Muy alto. No, no, no toda la noche porque cuando leo me duermo con el libro hasta que me pica la costilla y ya me despierto. Este... Otra cosa que la gente no sabe de ti es que yo puedo decir lo que la gente, lo que no saben y tú dices lo que no saben. Por ejemplo, yo, yo no soy dulcera. No, a ti te encanta lo salado. Amo lo salado. Yo dulce, no por favor. Yo, sin embargo, soy terrible porque me encanta lo salado y lo dulce. La palabra me empalago. Mi mamá no la conozco. No la conozco. No sabe lo más. Se me dan ganas de más y más y más. Y otra cosa que debo confesar. Yo también me duermo con la tele. Ella también se duerme con la tele por si no lo llaman. Pero yo ya le pongo slip. Hijo, esto sí. Ahí sí, mamá. No te entiendo. No te entiendo. Yo jamás lo podría hacer. Me muero del susto. Olvídalo. No puedo. Pero de chava te ibas con tus amigos. Cuéntales, cuéntales. Si no los andan ahí, mamá. Sí, sí. Yo me iba con mis amigos los Rodríguez, que eran los mejores corredores de coches. Pero murieron los dos en su coche, en las carreras. Y yo me iba con ellos. De copiloto. Ellos manejando y estando. Me iba con ellos de copiloto. Y estuve en dos carreras. En dos carreras. Tan inconsciente. No lo hagan. No lo hagan porque el dolor para los padres es terrible. ¿Alguna vez pensaste casarte con un novio antes de mi papá? No, ya te propusieron. ¿Qué hiciste memoria? Estoy tan chica, claro que sí. ¿Pero sí me propusieron matrimonio? El cordobés. Ah, ya ves. Bueno, se me sabía. El cordobés era un torero muy famoso. Es un torero muy famoso. ¿Cómo crees? Sí, pero no el cordobés chiquito, sino el del papá. Sí, claro, Benítez. ¿Cómo crees? Sí, sí. Manuel Benítez, el cordobés. Me dijo que yo quiero que tú seas la madre de mis hijos. Y también Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. ¿Te lo puso matrimonio a Enrique Guzmán? O sea, de plano no hay forma que no hay forma. Bueno, porque esto muerde hasta la cebolla. Mira, yo no puedo. Yo soy muy tragona, muy comelona. Pero lo que no puedo comer de plano son el estómago de los animales. Por ejemplo, en mi país, en nuestro país, ¿verdad? El menudo y eso está hecho con la pancita. Con la pancita. Y así dice también pancita, el menudo. Eso no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque les ve los ojitos. Es la madre de verle los ojitos. Me muero. ¿Qué cosa? Bueno, es más, si me traen un pescado con el ojo así que me está viendo así en el plato que se me queda bien. Estoy loco. No me lo como. No puedo. No me lo pude comer. No pude. No pude. No puedo. No tengo estómago para comerme una cosa que acabo de ver. Yo a tu papá quise quedar muy bien con tu papá. Y ahora sí voy a hacer langostas. Y entonces meto las langostas y empiezan a gritar las pobres langostitas. Ya, siete. Pregunta número siete. ¿A qué rasgo de tu personalidad te disgusta más? De tu personalidad. No de tu cuerpo. De tu personalidad. De mi personalidad que soy tan distraída. Sí es. Ay, soy tan distraída. Pero es de familia. Sí es. Es de familia. Me acuerdo que mi abuelita se metía en coches que no eran los nuestros. Mi mamá también. No, la abuela siempre manejaba hacia los estudios Churubusco. Siempre. No importa si íbamos. Al dentista. A cualquier otro lado. Y se iba a los estudios Churubusco. Ella iba directo a los estudios Churubusco. ¿Qué es donde se filmaban las películas? Como iba hablando de otra cosa, normalmente se iba directo a los estudios Churubusco. Este. Sí, somos muy desgritadas. Pero algo a mí me gusta más. Digo, a mí me gusta menos lo explosiva que soy. Que me caliento morrer y no sé cómo se ríe. Muy rápido. Me enciendo y luego digo, ay, no es más rápido. Más rápido que yo. Y mira que yo me enciendo, eh. Pero menos seguido. Ya te dije que no me gusta que me digas esas cosas. No es cierto. Ok. Somos. Ahí sí somos las dos. Bien. Bien asquerosas. Ah, sí. Nos dan. Nos dan asco muchas cosas. Grave. Nos dan asco muchas cosas. Pero hoy somos muy asquerositas. Sí, mucho, mucho. Por ejemplo, el mal olor, este, del sope. De la gente, ¿no? A veces hay personas que no se bañan. Sí, que les huele el sope. Les huele el pelo, les huele el conjunto. Huele en la oeste. ¿Y cuando te huele aquí el sope? ¿Te ha olido el sope? No, claro que sí. Me ha olido el sope. ¿Te ha olido el sope alguna vez? Salimos, salimos como jados. De esos que dicen, ay, que lían. Y te dan el beso aquí, que creen que es muy sexy dejarte aquí la baba. Hasta huele. Y cállate. Ya me dijeron que... Tenemos muy buen olfato. Entonces te dejan la baba aquí y huele la baba. Sin embargo, cuando es beso de amor y tal la babita, ay, qué rico, ¿no? Pero aquí no. ¿Cuál es la baba que feo? Ay, sí, qué raro. Bueno, señores, no besen salivoso, al menos que sea un beso de amor. Un beso de amor, sí, qué rico, pero si no, no besen salivoso. Es muy feo, huele la baba. A ver qué, no, no besen. Número 10. Número 10. ¿Escribiste canciones? Uf. Cada vez que me enamoré, escribí canciones desde chiquita. Yo me sé una, pero no se las puedo cantar bastante, o sea, loco. No, pero esa no es mi composición. ¿Ah, no? No. No, es este, no sé. No, bueno, era una broma. Es sacada de, no, pero esa no. No, yo cada vez que me enamoré, escribí canciones, pero eran tan malas que las borré, todas las rompí y las tiré. Era, me daba pena ajena. No, bueno. Me daba, me daba la vergüenza que las leyera. Muy mal. Y yo, este, algo que no sabe mucha gente es que también escribo canciones, pero yo sí me atrevo a sacar las muchas cosas. Ah, no, sí, ella las escribe divino. Pero yo sí me atrevo a sacar las cosas. Porque tú sí tenés este talento, mi vida. No, pero... ¿Qué talento no tienes, babosa? No, no, espérate, 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 porque tú escribiste con mi papá la de qué hago. Bueno, pero ¿por qué? No con el crédito, pero perdón. No, bueno, sí, pero eran mis ideas, mis cosas. Y yo le decía aquí, ponle aquí. Mira aquí, llego acá. Ay, mi princesa. Llegó, llegó. Perdón, interrupción total. La chimuela. ¡La chimuela! Ya se le cayó un día de luna. Y mira la cara de... No sé quién salió con esa payapada. Mira la cara de payasa, ¿qué hace? ¿Qué pasó, mi amor? Me pareces loquita. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, mi vida? ¿Querías saludar a la gente? ¿Sí? Sí. ¿No más besos? Bueno, dile. Mándales un besito. No, mándales besos. Mándales besos. Se los quiero. Los quiero mucho. ¿Ah, va? Muy bien. Dame esto. Vaya. Vaya a jugar, mamacita chula. Ay, cuánto amable. Te amo, mi vida. Esta sí me puede dar besos alivoso. Ay, sí, que no. Esta nos enforza. Por favor. Todos. Así me está. Sí. Estamos aquí. Gracias por ver el video